Bueno, vos sabés que yo estaba terminando el mandato de López, él renunció, así que como vicepresidente estuve un año conduciendo la Federación Económica, ahora se hizo la asamblea y bueno, voy a ir por un periodo más de dos años, verdaderamente una asamblea donde concurrieron todas las cámaras que hoy están asociadas a la Federación, que son 42, más casi 100 personas, hacía mucho tiempo que no había una asamblea con tanta presencia, así que fue verdaderamente algo lindo para la Federación porque se hablaron cosas que en la nueva conducción, cómo la queremos llevar, quieren tener más participación, más participación quieren tener las cámaras de comercio del interior, por eso me acompaña el vicepresidente primero, el contador Luis Brignoli, que es de la Cámara de Comercio de Pampa del Infierno, el vicepresidente segundo es el arquitecto Zavala de la Cámara de Comercio de Charata, está mi tesorero, es Darío Navarro de la Cámara de General de San Martín, la secretaria de Acta es de Plaza, una mujer, la señora Urribarri, y bueno, el secretario es Tito Escaia, de la Cámara de Comercio de Resistencia, así que verdaderamente está representado, más allá de todas las otras secretarías, está representado todo el espectro comercial de la provincia del Chaco, que era una de las premisas que nos estaban pidiendo la dirigencia. Nosotros lo que queremos es que se terminen cuanto antes las elecciones, que haya un gobierno elegido, que asuma, y que verdaderamente haya un plan económico donde se ponga la mirada en el sector productivo, en el sector PyME, vos lo escuchás a todos, que hablan que hay que generar empleo, empleo genuino, acá nadie habla del sector político, de cómo vamos a achicar el gasto público, que eso creo que es una materia pendiente, como también nos tenemos que sentar la dirigencia, el sector político, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, hay que hablar de una modernización laboral, no hablamos de una reforma laboral, una modernización laboral, tenemos que sentarnos a hablar del tema tributario, la alta presión tributaria, vos sabés que por eso no se puede generar empleo. ¿Cuáles van a ser los ejes de tu gestión? Y seguir gestionando el día a día porque hay tantos problemas, tenemos el tema de las tarifas, ahora estuvimos hablando el otro día, es fundamental, es fundamental uno como dirigente y con el acompañamiento, que se termine el segundo acueducto en la provincia y que se comience a trabajar para que haya gas en el parque industrial de Presidencia Roque Zaspeña porque no son obras costosas, es gestión y hay que hacerla. Entonces si vos podés seducir a alguien para que venga y sintale si vos tenés una matriz energética dentro de todo competitiva y barata, mientras vos no tengas eso, se van a cualquier otro lado, vos no lo seducís a nadie. Entonces pueden anunciar que sí, que vamos a generar, que la cadena productiva, pero si vos no tenés energía, si vos no tenés gas, verdaderamente no se dan las condiciones, o sea, que esas son las cosas que estamos siempre trabajando, estamos muy bien posicionados a nivel nacional en CAME, hoy tenemos un gran acompañamiento de CAME. Y buena representación, ¿no? Tienen mejor representación. Buena representación, cargos importantes y hicimos mucho hincapié en el tema de capacitación. Se está trabajando, ya se viene trabajando año a año, y cuando yo te hablo, curso de capacitación para el sector empresarial, para el sector PYME, y van a las localidades del interior. Eso es importantísimo, necesito que se mejore ese tema. Entonces también se está haciendo mucho hincapié y estamos trabajando en ese tema.